Las autoridades identifican los restos de una mujer latina que fueron hallados dentro de un depósito de basura, sí, lleno de cemento en Victorville. Vamos con Giovanni Rivera Huerta, quien tiene un informe completo de este macabro hallazgo. Te escuchamos, Giovanni. Adelante, ¿qué tal? Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El macabro descubrimiento se hizo aquí en esta propiedad ubicada sobre el 15.000 de la calle Sitting Bull en la ciudad de Victorville. De acuerdo a las autoridades, fue alrededor de las 7 de la tarde del día domingo del 8 de julio cuando ellos respondieron a esta dirección referente a un cuerpo sin vida. Cuando ellos llegaron, efectivamente localizaron el cuerpo sin vida de Judith Ornelas, de 47 años de edad, quien, de acuerdo al médico forense del condado de San Bernardino, se encontraba dentro de un bote de basura tapada con cemento. Las autoridades por más de ocho horas intentaron sacar el cuerpo, sin embargo, debido a las circunstancias, ellos tuvieron que trasladar los restos de la señora Ornelas a la oficina del médico forense, donde allí se determinó su identidad y también en estos momentos se determina cómo fue asesinada. Sin embargo, hasta el momento, esas preguntas siguen sin respuestas. Lo cierto es que hace algunas horas las autoridades divulgaron el nombre de quien se cree la asesinó. Se llama Jason Weiss, de 31 años de edad, pero dentro de esta propiedad vivían varias personas más que también fueron arrestados debido a que ellos fueron un accesorio a este crimen. Ellos fueron identificados por las autoridades como Jason Weiss, de 47, quien se presume es el padre de Jason, también Lori Rector, de 57, Luis Chacón, de 43 y Alfonso Lozano, de 36 años de edad. Todos enfrentan cargos de homicidio, así también como en estos momentos la policía nos ha confirmado que esta propiedad no es habitable debido a las condiciones infrahumanas en las que vivían estas personas. Nosotros, por supuesto, estaremos al tanto de esta noticia en desarrollo aquí en la comunidad de Victorville. Ese es el informe. Desde Victorville, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Con muchos datos aún por investigar. Gracias, Giovanni, por tu reporte.